¡Suscríbete al canal! Y precisamente el regalo que me va a dar YouTube es quitarme el strike que tengo El strike caduca el 21 o el 22 de febrero Y a lo que muchos estarán preguntando Ems, querido Ems, ¿por qué no subís video después de una semana? Y es que sí, se avento estar demasiado inactivo en el canal, incluso en las vacaciones Pero el problema es que mi maldita netbook está teniendo problemas Demasiados problemas al momento de grabar, así que estoy teniendo problemas con eso Pero bueno, este es solo un aviso que... Igual este aviso será dado en el próximo video que haré que será de Skyward Estoy spoileando Bueno, este es un spoiler que le estoy haciendo que en el próximo video de Skyward también haré una... También haré un pequeño aviso sobre P6 Así que bueno, eso nomás Espero que a algunos si les importe que ya sea mi cumpleaños A otros yo sé que me van a decir ¡Niñorrete! ¡No tenemos familia! ¡Pues me valen! Y bueno señores Esto nomás ha sido todo Gracias por estarme acompañando Y ya casi somos 200 suscriptores en el canal Cosa que me alegra mucho Que a pesar de que a veces salgan muchas tonterías A ustedes les guste mi contenido Y bueno Me despido De manera bien pro-madafakas Y esa manera pro Es Esta ¡Boom, bitch!